Música Desde que Carola de Moraz firmó contrato con Chilevisión en diciembre de 2012 La hemos visto solo 7 días en la pantalla al mando de Fiebre de Viña Desde su arriba a la estación privada han transcurrido casi 4 meses Y todavía no tiene ningún proyecto televisivo estable ¿Por qué será esto? ¿Será que la modelo es la segunda opción para los ejecutivos? No creo, no creo que sea según Donald Lo que pasa es que quizás no ha encontrado todavía el formato en el que se sienta realmente cómoda Y donde se pueda desarrollar de manera espontánea Fíjate que conversando con la Caro ella es súper chispeante, tiene buenas tallas Pero quizás en los programas que le han tocado los formatos la oprimen un poco Entonces cuando ella encuentra esa beta que es la suya yo creo que podría desarrollarse mejor La ex partner de Felipe Camiruaga fue la encargada de comandar Fiebre de Viña Junta Cristian Sánchez y Américo en febrero 2013 El programa satelital que estaba al mando de Francisca García Huidobro en años anteriores Fue su primer espacio para redebutar en televisión Pero lo hizo sin mayor éxito debido a la baja sintonía y duras críticas hacia sus protagonistas Carolina de Moraz Estoy en rebeldía con las críticas Desde el término del programa festivalero a la fecha han transcurrido 45 días Los mismos que Carolina ha estado fuera de pantalla Se dijo que la ex modelo de alta costura sería la jurado de baila al ritmo de un sueño A partir del 6 de marzo pasado Pero nada de eso sucedió Siendo reemplazada por Pampita Luego la ex buenos días a todos Iba a ser la animadora del programa lo que calla a las mujeres Proyecto que finalmente quedó a las manos de Eva Gómez Y por último se dijo sería la nueva animadora del matinal La Mañana de Chilevisión Pero los mandamases decidieron continuar con Carmen Gloria Arroyo Debido al éxito que ha tenido estas últimas semanas Siendo de Moraz hasta el momento la segunda opción en sus proyectos ¿Por qué pasará esto? Bueno, está contratada por todo el año en Chilevisión Acaba de terminar su contrato con TVN Así que por lo menos falta de contratos no está Oye, pero también se decía que iba a animar el matinal Lo tomó Carmen Gloria Arroyo No, eso es lo que se decía Pero también como que llegaba el Rafa Por lo menos a nosotros el matinal le ha ido bien Con Carmen Gloria, con el Nacho Me imagino que si llega la Carola o llega el Rafa, quien sea Porque se considera que es necesario Pero nada, viene Ella es rostro del canal Ahora va a sacar el programa de la noche Estuvo en Viñas Es que bien Está estupendo la Carola Va a animar un programa nuevo, tengo entendido Oye esos rumores que la jueza le quitó el matinal Que Eva le quitó el programa a la tarde No sé, no me puedo hacer cargo de esos rumores Sentí en ese momento en que la Carola llegó a Chilevisión Que hubo demasiada expectación de la prensa Entonces se habló, trascendió Animaría, conduciría, ¿cachai? Todo eso No tenía ningún asidero Claro Entonces en definitiva se construye Un gran castillo de naipes Y con un solo soplío se cae Mira que lindo ¿Cachai? Entonces creo que faltó un poco más de mesura Es decir, ya, ¿a qué viene realmente? ¿Cuándo empezaría? ¿Con quién estaría a cargo? ¿Cuál sería el director del programa? Se trabajó muy rápido Muy anticipado Recordemos que la mujer de pasarelas Fue conductora del Buenos Días a Todos Desde noviembre de 2010 Luego de la abrupta salida de Katherine Salosny Pero su desempeño en el canal de todos los chilenos No fue de los mejores Siendo duramente criticada por su cometido como coanimadora Incluso fue congelada por cerca de seis meses Al no tener espacio definido Tiempo que finalmente le jugó en contra Ya que en diciembre de 2011 Dejó la señal estatal Carolina de Mora se despide definitivamente Del Buenos Días a Todos entre lágrimas Por eso que un año después firmó contrato Con el canal de Inés Mateo Rajola 0890 Ahora trascendidos Dicen que Carolina de Mora sería la acompañante De Rafael Araneda En Splash Famosos al Agua La nueva apuesta del ex canal de Piñera Para los próximos meses Es de esperar Así sea Y no quede nuevamente congelada Esperando el espacio idóneo Para permanecer en pantalla Porque desde su arribo A Televisión la coanimadora Ha tenido proyectos Pero lamentablemente Nunca se concretan Prueba de ello Es que el matinal definitivamente Se lo quedó a la jueza El programa de la tarde Lo tomó Eva Gómez Y el espacio como jurado Cara o Linardo Aín ¿Será que la modelo está predeterminada A ser la segundona de la TV? ¿Por qué su canal A1 Le ha dado un programa Donde se pueda lucir como conductora? ¿Será que temen al fracaso? ¿O simplemente No encaja en sus proyectos? Juzgue Usted mismo Importable